Oración de la noche. Al finalizar el día, colócate mentalmente con toda devoción, recordando que te estás presentando a Dios, que todo lo ve, y haciendo la señal de la Santa Cruz y las siguientes oraciones. Oración del publicano. Jesús Hijo de Dios. Ten piedad de mí, porque soy muy pecador. Jesús Hijo de Dios. Ten piedad de mí, porque soy muy pecador. Jesús Hijo de Dios. Ten piedad de mí, porque soy muy pecador. Oración inicial. Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Por las oraciones de tu Purísima Madre y de todos los santos, ten piedad de nosotros. Amén. Gloria a ti, nuestro Dios, gloria a ti. Rey Celestial, Consolador, Espíritu de verdad, que estás en todo lugar y que todo lo llenas, tesoro de bienes y dador de la vida, ven y habita en nosotros, purificanos de toda mancha, y salva, tú que eres bueno, nuestras almas. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros. Señor, purificanos de nuestros pecados. Maestro, perdona nuestras transgresiones. Santo, visítanos y cura nuestras enfermedades, por la gracia de tu nombre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Amén. Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros, porque pecadores como somos no podemos presentarte ninguna excusa, solo ofrecemos a nuestro soberano Señor, esta oración, ten piedad de nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Señor, porque en ti ponemos nuestra esperanza, no levantes tu ira contra nosotros, no te acuerdes de nuestras iniquidades, míranos con misericordia y líbranos de nuestros enemigos, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, somos todos obra de tus manos e invocamos tu nombre. Ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendita Madre de Dios. Ábrenos las puertas de la misericordia para que nosotros, que ponemos en ti toda nuestra esperanza no perezcamos, sino que por tu intercesión seamos libres de toda calamidad, porque tú eres la salvación del pueblo cristiano. Oración a Dios Padre. San Macario el Grande de Egipto. Dios Eterno, Padre de toda la creación, que te has dignado conservarme hasta este momento, perdóname los pecados que he cometido en este día por acciones, palabras y pensamientos. Purifica, Señor, mi humilde alma de impureza de la carne y del espíritu. Confédeme, Señor, que pase esta noche en un sueño tranquilo a fin de que después de haberme levantado de mi humilde lecho, pueda rendir un culto agradable a tu santísimo nombre durante todos los días de mi vida y derribar todos los enemigos carnales e incorpóreos que me asaltan. Líbrame, Señor, de los pensamientos vanos y de las concupiscencias perversas que me manchan. Porque tuyo es el reino, la fuerza y la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. A nuestro Señor Jesucristo, San Antíoco. Omnipotente, Verbo del Padre, tú solo eres perfecto, Jesucristo, por tu misericordia infinita nunca me abandones a mí tu siervo, sino, permaneces siempre en mí, Jesús, buen pastor de tus ovejas, no me entregues a la seducción de la serpiente, ni me abandones a la voluntad de Satanás, porque el germen de la corrupción está en mí. Por lo tanto, Señor Dios, Jesucristo Rey Santo, ante quien nos postramos, conserva a mí durante mi sueño por tu luz inextinguible, por tu santo espíritu, con el cual has santificado a tus discípulos. Acuérdate Señor, de tu indigno siervo y dale tu salvación en el lecho, ilumina mi mente con la luz de la razón de tu santo evangelio, mi alma, con el amor de tu cruz, mi corazón, con la pureza de tu palabra, mi cuerpo, con tu pasión desapasionada. Preserva mi pensamiento con humildad y levántame en buena hora para que te glorifique, pues eres glorificado junto con tu Padre sin comienzo y el Santísimo Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. Al Espíritu Santo, San Efraín del Sirio. Señor. Rey de los cielos, Consolador, Espíritu de la verdad, ten misericordia y piedad de mí, tu siervo pecador e indigno y perdóname todas las faltas cometidas en este día como hombre y no solamente como hombre, peor que un animal, perdóname mis pecados voluntarios e involuntarios, los cometidos en conciencia o por ignorancia, los de la juventud, los cometidos por falsa doctrina, aquellos que son fruto de la ira y de la desesperación. Si he jurado por tu santo nombre, si en mi pensamiento lo he blasfemado, si he criticado a alguien, si en mi ira he calumniado, si a alguien he entristecido, si me he encolerizado, si he mentido, o me entregué a la pereza, si he desdeñado al pobre cuando a mí recurría, si causé pena a mi hermano o si fui causa de discordia o he juzgado a alguien, si me he envanecido, o enorgullecido, si la ira me dominó, o si durante la oración mi mente se inclinó a las malicias del mundo, si mi imaginación se he complacido en pensamientos impuros, si me entregué a la gula o a la embriaguez, si he reído en exceso o he pensado mal, o viendo la bondad en otros sentí en vida en mi corazón, o he expresado lo incorrecto, o me he burlado de las faltas de mi prójima aun cuando las mías son innumerables, o he descuidado la oración, o he incurrido en cualquier otro pecado y no lo recuerdo, he cometido todo esto y más que esto. Creador mío, Señor mío, ten piedad de mí, tu indigno y negriente siervo, y remíteme, perdóname y absuélveme mis pecados, porque eres bondadoso y amante de la humanidad a fin de que yo impuro y reprobó pecador pueda descansar y gozar de un sueño tranquilo y adorar, enaltecer y glorificar tu honorablísimo nombre con el Padre y su Hijo unigénito ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Oración al Señor, San Macario el Grande. ¿Qué te ofreceré? ¿Qué te daré, oh? Señor de grandes dones, Rey inmortal, Señor generoso y amante de la humanidad, porque soy perezoso al tener que agradarte sin haber hecho nada bueno. Me has llevado al final del corriente día preparando mi conversión y la salvación de mi alma. Sé misericordioso conmigo, pecador y falto de toda acción buena, levanta mi alma caída y manchada por muchos pecados y aleja de mí todo pensamiento malo de esta vida terrena. Perdona mis pecados o único sin pecado, con los que ante ti pequé en este día, consciente o inconsciente, con palabras o hechos, pensamientos y con todos mis sentidos. Tú mismo, al protegerme, amparame de todo acoso del enemigo, con tu divino poder y fuerza e inefable amor a la humanidad. Limpia, oh Dios, la multitud de mis pecados, ten benevolencia Señor, líbrame de las redes del maligno y salva mi alma apasionada. Ilúmíname con la luz de tu santo rostro cuando llegues en gloria. Haz que me duerma sin condenación, sin ilusiones o fantasías, guarda sin perturbación la mente de tu siervo. Aparta de mí toda acción de Satanás, ilumina los ojos de mi corazón, para que puedan discernir y no me duerma en la muerte. Envíame un ángel de paz, guardián, guía de mi alma y cuerpo, para que me libre de mis enemigos, para que al levantarme de mi lecho te ofrezca oraciones de agradecimiento. Oh Señor. Oye a tu siervo pecador de pobre voluntad y conciencia. Al levantarme concédeme instrucción en tu palabra, con tus ángeles aleja de mí el desaliento demoníaco, para que bendiga tu santo nombre, exalte y glorifique a María Purísima, Madre de Dios, en quien nos diste una intercesora a nosotros pecadores. Recibe a la que reza por nosotros, ya que sabemos que emula tu amor a la humanidad y reza incesantemente. Por su intercesión, por la señal de la Santa Cruz y por todos tus santos, protege y conserva a mi pobre alma. Oh Jesucristo. Dios nuestro ya que eres santo y glorificado por los siglos. Amén. Oración para la remisión de los pecados. Señor Dios nuestro, que eres bueno y amante de la humanidad, perdóname lo que he pecado en este día por palabras, acciones y pensamientos. Concédeme un sueño tranquilo y apacible, envíame tu ángel guardián para protegerme y defenderme de todo mal, porque tú eres protector de nuestras almas y de nuestros cuerpos, y te rendimos gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ahora y siempre por todos los siglos de los siglos. Amén. A la Santísima Trinidad. Señor Dios nuestro, en quien creemos y cuyo nombre invocamos más que cualquier otro nombre, otorga los que nos entregamos al sueño, alivio del alma y del cuerpo y resguérdanos de toda ilusión y de todo oscuro deleite. Detén el torrente de las pasiones y apaga la rebelión ardiente del cuerpo y concédenos vivir castos en los hechos y en las palabras, para que adquiriendo una vida virtuosa no nos alejemos de los bienes prometidos, ya que eres bendito y por los siglos. Amén. A San Juan Crisóstomo. Señor, no me prives de tus bienes celestiales, líbrame de los tormentos eternos. Señor, si he pecado por palabras, pensamientos y acciones, perdóname, sálvame de toda ignorancia, olvido, desánimo y dureza de sentimiento. Señor, líbrame de toda tentación, ilumina mi corazón oscurecido por la concupiscencia, si he pecado como hombre, tú como Dios de misericordia, que ves la debilidad del alma, ten piedad de mí. Señor, envía tu gracia en mi ayuda para que yo glorifique tu santo nombre. Señor, Jesucristo, inscribe a tu siervo, en el libro de la vida y concédeme un buen fin. Señor Dios mío, aun cuando no haya hecho nada bueno delante de ti, otorga por tu gracia que pueda empezar a hacer el bien. Señor, derrama el rocío de tu gracia en mi corazón. Señor de los cielos y de la tierra, acuérdate en tu reino de mí, tu siervo pecador, indigno e impuro. Amén. Segunda oración. Señor, recíbeme en mi arrepentimiento, Señor, no me abandones, no permitas que padezca calamidades, dame buenos pensamientos, lágrimas, dolor de mis pecados y el recuerdo de la muerte. Señor, dame el deseo de confesar mis pecados. Señor, dame humildad, castidad, obediencia, paciencia, valor y mansedumbre. Señor, implanta en mí, la raíz de todas las bendiciones, el temor de ti en mi corazón. Señor, hazme digno de amarte con toda mi alma, mi entendimiento y cumplir en todo tu voluntad. Señor, protégeme contra ciertos hombres, contra los demonios, contra las pasiones y de todo daño. Señor, tú sabes lo que haces, haz como tú quieras, tu voluntad se ha hecha también en mi pecador, porque eres bendito en los siglos. Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, por merced de tu honorablísima Madre, los ángeles incorporeos, tu profeta, precursor Juan Bautista, los apóstoles por medio de quienes Dios habló, los luminosos y victoriosos mártires, los santos imitadores de Cristo y teóforos padres y por las oraciones de todos los santos, líbrame del acoso del diablo, mi Señor y Creador, que no deseas la muerte del pecador sino que se convierta y viva eternamente, otórgame también la conversión a mí, reprobó indigno como soy, arrebatame de las fauces de la perniciosa serpiente que procura devorarme y arrastrarme vivo al infierno. Mi Señor y confortador, que fuiste revestido de carne corruptible por mi miserable causa, arráncame de la miseria y concédeme consuela mi alma desventurada. Implanta en mi corazón el deseo de cumplir con tus mandamientos y perdona mis malas acciones para poder recibir tus bienaventuranzas. Sálvame, pues en ti Señor pongo mis esperanzas. Amén. Teóforo es igual portadores de Dios. A la Santísima Virgen María. Oh, Madre Santísima del Rey bondadoso, María Purísima y siempre bendita Madre de Dios. Derrama sobre mi alma apasionada la gracia de tu Hijo que es nuestro Dios y por tus oraciones guíame en el cumplimiento de las buenas obras a fin de que pase sin pecado el resto de mi vida y obtenga el paraíso por tu intercesión, Virgen Madre de Dios, única, purísima y siempre bendita. Amén. Oración al Ángel Guardián. Oh Ángel Santo, intercede por mi alma despreciable y mi vida apasionada, no me abandones, ni me evadas por mi intemperancia. No des lugar a que el demonio insidioso me domina a causa de la violencia de mi cuerpo mortal. Fortalece mi pobre y débil mano y guíame por el camino de la salvación. Oh Ángel Santo de Dios, guardián y protector de mi cuerpo y de alma miserables, perdóname todos los insultos que te he dirigido todos los días de mi vida, y por todos los pecados que pueda haber cometido durante la pasada noche. Protégeme durante el presente día, y escúdame de toda tentación del enemigo, para que no pueda desahirar a Dios por ningún pecado. Y ruega al Señor por mí, para que Él pueda fortalecerme en su temor, y hacerme, su esclavo, digno de su bondad. Amén. A la Madre de Dios. Señora soberana, excelsa reina del cielo triunfante en las batallas. Nosotros tus siervos, liberados de toda calamidad, te ofrecemos cánticos de agradecimiento, oh Madre de Dios. Mas como tú posees poder invencible, líbranos de todos los males, a fin de que exclamemos. Regocíjate novia de Dios no desposada. Gloriosa siempre Virgen, Madre de Cristo Dios. Lleva nuestra plegaria a tu Hijo y nuestro Dios para que por ti salve nuestras almas. Pongo en ti toda mi esperanza, oh, Madre de Dios. Guárdame bajo tu amparo. Oh Virgen María, no me apartes a mi pecador, necesitado de tu ayuda y protección y apiádate, ya que mi alma confía en ti. Mi esperanza es el Padre, mi refugio es el Hijo, mi amparo el Espíritu Santo, Santísima Trinidad, gloria a ti. Amén. Verdaderamente es digno en decirte, siempre bendita y purísima Madre de Dios. Siempre bienaventurada, exenta de pecado. Tú que eres más honorable que los que aduvines e incomparablemente. Más gloriosa que los serafines. Te glorificamos a ti que sin corrupción diste a luz al Verbo de Dios, sin dejar de ser Virgen. Verdaderamente eres la Madre de Dios, a ti engrandecemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor bendice. Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios, por las oraciones de tu purísima Madre María Santísima y de nuestros venerables y teóforos padres y de todos los santos, ten piedad de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén.